Atención mi gente, vamos a bailar en esta tarde con el Casper Show Ahora Primo Eri No tiene talento pero es muy buena, moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa En televisión, tiene un trasero que fue su sensación No tiene talento pero es muy buena, moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa En televisión, tiene un trasero que fue su sensación Amor, aquí está el Casper tocando cumbia mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causo, entre los actores la simpatía por su emplendor Entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Tiene talento pero es muy buena, moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que fue su sensación No tiene talento pero es muy buena, moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión Tiene un trasero que fue su sensación Amor, al ene cultivo de arte dramático lo embrujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquizo Y así fue la estrella más destacada dentro del show No pude en la escena de donde había llanto pues no lloro No pude en la escena de donde había canto solo Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena, moza 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 Y esto va para las chicas de El Rincón Guerrero Y esos ojitos mentirosos Orale Cheto Y seguimos bailando, seguimos tocando Por allá una chica y ya me pidieron ahorita el tema de Ojitos Mentirosos Para que lo bailen en el centro de la pista Ahí se llama Ojitos Mentirosos Ojitos Mentirosos Ojitos Mentirosos Y mi corazón se hace pedacito y mi corazón se hace pedacito Viente, viente, viente tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y como que dice compadre Hasta las cinco de la tarde Sabroso, dice Y un, dos, tres, cuatro Pero tu mentira es la noche Ojitos Mentirosos Ojitos Mentirosos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y sigue la jubia Ojitos Mentirosos Oye chica Bailamos No sé por qué te pones Colorado Colorado Que lindo tu cucu Tan bello tu cucu Tan bello tu cucu Reduñe tu suavecito Que lindo tu cucu Cuando te pones pantalón Cucu Retrás Cucu Se mata el corazón Cucu Y te quiero maji, 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 maji No vengas a depirar Cucu Pero que será tu cara Cucu Cuando que no somos listas Cucu Yo quiero una tocaíta y te ida Que lindo tu cucu Cucu Tan bello tu cucu Cucu Reduñe tu suavecito Cucu Que lindo tu cucu Cucu Tan bello tu cucu Tan bello tu cucu Cucu Que lindo tu cucu Reduñe tu suavecito Cucu Que lindo tu cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se mata el corazón Cucu Y te quiero maji, 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 maji No vengas a depirar Cuco, pero quisiera tocar Cuco, cuando que no sea malista Cuco, yo quiero una tocaita y teita Qué lindo tu cuco Cuco, también yo tu cuco Cuco, redondito suavecito Cuco, repasalientes cuco Toma Santito Y ese es El sabor de Latinoamérica Simplemente Caster Show Órale amigo Eri Saludazo Oye primo, antes hablabas Música 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 Y quedó por supuesto un temita Que me solicitó por allá una chiquilla Música Música